Música Estamos en una evolución constante de un motivo, una actividad En primer lugar, destacar lo importante que es empezar por Remolacha y hemos elegido Ávila como podíamos haber elegido otra provincia porque el cultivo está presente en toda la comunidad autónoma y se preguntarán por qué Remolacha y por qué la primera jornada y por qué en Ávila Bueno, pues porque por alguno de los sectores era necesario empezar porque hemos dado prioridad a lo que tiene que ser la nueva campaña de Remolacha y porque nos parecía que Ávila era un lugar en el que, no siendo la superficie muy importante porque aquí en este momento hay 2.000 hectáreas de Remolacha pues era un lugar en el que se podía celebrar esta jornada en el que podíamos sentirnos cómodos en este espacio y sobre todo que se produjera el debate que desde un punto de vista técnico queremos que tenga la jornada de Remolacha que se ha celebrado hoy aquí y que es la primera de las jornadas sucesivas que se van a celebrar sobre cada uno de los sectores que tienen un carácter fundamental en el desarrollo del sector agrario y agroalimentario en nuestra comunidad ¿Por qué hemos decidido hacer una estrategia en Castilla y León? Lo hemos decidido aquí, no se está haciendo en otros lugares del territorio español una estrategia de estas características Nosotros hemos querido, en primer lugar, utilizar todas las herramientas y todas las normas que hemos ido elaborando y todo el trabajo que hemos ido haciendo en estos últimos años en el marco 2007-2013, el marco de financiación europea para poder aprovechar al máximo todas las oportunidades que tenemos para crecer en el marco 2014-2020 en el nuevo marco de financiación europea y que no quede ninguna medida que podamos utilizar con la participación pública y con la participación privada para conseguir el máximo desarrollo de este sector en Castilla y León Porque el sector agrario y el sector agroalimentario son fundamentales en la economía de nuestra región y son fundamentales en el desarrollo rural Castilla y León necesita de ambos sectores para seguir mirando al futuro para crecer y para colocarnos donde nos corresponde en la vanguardia de la producción primaria y de la transformación Ese es el objetivo de esta estrategia Una estrategia participada Tampoco antes habíamos elaborado un plan de trabajo en el que se diera tanta participación pública Este trabajo comenzó en marzo del año pasado No ha comenzado con la presentación en público No, ha empezado con la creación de un grupo de trabajo para cada uno de los sectores en el que han participado las organizaciones agrarias las asociaciones de productores las cooperativas las industrias cuando tienen un peso como es el caso de la remolacha fundamental las universidades públicas y hemos venido a esta jornada pública con un documento de trabajo con un documento en el que ya se habían analizado todas las fortalezas que tiene este sector las debilidades las oportunidades y las amenazas que se presentan sobre el mismo La remolacha es un cultivo en el que Castilla y León siempre ha ocupado un lugar principal siempre ha tenido una posición predominante tanto en el cultivo como en el número de fábricas A partir del 2006 con la reforma las cosas empezaron a ponerse más difíciles para la remolacha y a partir de ese momento también nos pusimos a trabajar nos pusimos a trabajar y yo quiero recordar que suscribimos en el 2008 un acuerdo con las dos industrias con Azucarera y con Acor para cumplir lo que la reforma nos obligaba a hacer que era reducir un 50% nuestra producción a nuestro pesar porque no queríamos y nos hubiera gustado no tener que cumplir este compromiso pero esa obligación y cumplir ese compromiso nos habría el acceso a las ayudas europeas ayudas que han permitido mantener el cultivo y llegar a ese objetivo que se había marcado por Europa un objetivo en el que además también la Junta de Castilla y León ha puesto recursos económicos y los puso durante los dos primeros años en los que empezó a hacerse efectivo la reducción de superficie y destinamos 18 millones de euros en un momento de gran incertidumbre para el sector y cuando llegó la crisis y se redujo nuestra capacidad de gasto y cuando el precio del azúcar estaba haciendo ganar a las industrias dinero en el mercado internacional la Junta de Castilla y León quitó estas ayudas a la producción de la remolacha pero lo hicimos de una manera equilibrada y lo hicimos también en base a una priorización de las líneas de apoyo económico que teníamos que seguir manteniendo en la consejería y que en este caso entendíamos que eran las empresas las que podían pagar la remolacha a los agricultores porque para eso estaban percibiendo precios por el azúcar que lo permitían no es la situación no es el caso ahora mismo y de aquí también hemos podido escuchar que el precio del azúcar en este momento está por debajo del precio de referencia y que el precio de referencia tampoco cubre los costes de producción pero también en este momento hemos decidido que necesitábamos hablar de remolacha para fijar todos los compromisos y este es un debate abierto hoy se han celebrado dos mesas una mesa sobre los factores de producción que también aquí han salido en el debate y que son fundamentales para el futuro y una mesa que habla de hacia dónde puede ir la remolacha el debate continúa las posibilidades de seguir haciendo propuestas se van a mantener ese es el compromiso en el trabajo que estamos haciendo con esta estrategia y además este es un sector en el que hemos decidido aprovechar las líneas y los apoyos públicos que le podíamos brindar una medida agroambiental una medida agroambiental que va a suponer 10 millones de euros al año y que va a permitir que los agricultores accedan a un nivel de garantía de recursos mayor que si esta ayuda no se hubiera conformado ha sido una opción también de la Consejería de Agricultura y Ganadería introducir esta ayuda agroambiental y lo hemos hecho también pensando en que las industrias tenían que comprometer sus recursos económicos que tenía que ser una apuesta conjunta y una ayuda asociada que va a venir de Europa y que viene de la mano del acuerdo que se ha adoptado para aplicar la política agraria comunitaria en nuestro país en conferencia sectorial y que va a representar 13 millones de euros para Castilla y León de los aproximadamente 17 millones de euros que tiene esta ayuda asociada fijaros lo que significa esta ayuda asociada aprobada para España prácticamente es para Castilla y León somos los más beneficiados del paquete de ayudas asociadas junto con las ayudas ganaderas la que claramente es para Castilla y León es la ayuda asociada a la remolacha y eso va a permitir que aproximadamente 23 millones de euros al año de ayudas públicas vayan a parar al sector de la remolacha en Castilla y León y el compromiso suscrito en el AMI yo felicito a los firmantes de este acuerdo porque creo que da estabilidad en el conocimiento de lo que se puede obtener de la industria y además algo que habíamos pedido en muchas ocasiones y que también lo pedían las organizaciones agrarias que se tuviera como referencia el precio internacional del azúcar ese era un requisito que nos parecía importante porque otros países de Europa también referencian el precio de la remolacha a los precios de otros cultivos y al precio del azúcar y también me parece que es importante que una cooperativa como Acor asuma este compromiso dentro también de sus órganos de gobierno y que se comprometa a llegar al mismo precio establecido en el acuerdo del azúcar creo que se abre un tiempo de estabilidad en cuanto a los precios que se pueden percibir por parte de la industria y por parte de la administración pero es un tiempo y aquí se ha dicho a lo largo de las intervenciones en el que hay que afinar al máximo los costes de producción los costes de producción ligados al riego los costes ligados al transporte todas las medidas que puedan favorecer una reducción de los costes esa es la clave del futuro para el momento en el que desaparezcan las cuotas esa es nuestra clave si producimos el azúcar a precios que nos permitan cubrir este mercado no vendrá el azúcar ni de Francia ni de Portugal si no compensa el transporte si la diferencia de transporte somos capaces de ganarla nosotros abaratando al máximo los costes de producción cubriremos en primer lugar nuestro mercado que ya de por sí significa pasar de las 500.000 toneladas que tenemos asignadas como cuota a 1.300.000 toneladas que hay de consumo en nuestro país ya es un objetivo y ese objetivo depende exclusivamente en este momento de abaratar al máximo los costes de producción los que estáis hoy aquí cooperativas ligadas a producción de todo aquello que está relacionado con el azúcar comunidades de regantes agricultores importantes de remolacha este es un cultivo profesional y fijaros os voy a dar un dato que a mí me parece extraordinariamente relevante para el futuro en este sector en este cultivo hay 4.112 agricultores de remolacha en nuestra comunidad 619 son jóvenes un 15% de los cultivadores de remolacha son jóvenes eso es una anomalía en este sector completa porque sólo aproximadamente un 5% del capital humano de la agricultura y la ganadería son jóvenes esa es una apuesta de futuro una apuesta en la que la cualificación profesional tiene que contribuir a que consigamos esas cotas de competitividad que en este momento nos planteamos y que desde la Junta de Castilla y León desde la consejería vamos a brindar todo el apoyo necesario para avanzar en este terreno la mesa que se ha celebrado sobre los factores de producción hay agricultores pioneros que han expuesto su caso particular su experiencia de cómo están ahorrando en costes de producción vamos a utilizar esa experiencia y vamos a intentar llevarla a nuestra planificación de modernización de regadíos y vamos también a hacer el esfuerzo necesario para conseguir que algunas medidas que tienen que ser autorizadas por la administración como puede ser el transportar unos mayores volúmenes de remolacha para conseguir que sea más barato también trabajaremos en conseguirlo trabajaremos con las empresas de fertilización hemos suscrito recientemente y también ha estado en esta jornada un convenio con Fertiberia para seguir investigando en cómo ahorrar cada vez más en los costes de fertilización y también con las empresas de semillas tenemos que trabajar todos juntos sólo podremos conseguir este reto si lo hacemos juntos si las organizaciones profesionales agrarias si las industrias que trabajan en el sector del azúcar si los agricultores profesionales y si el sector público trabajamos todos juntos como se plantea este agrohorizonte 2020 os aseguro que Castilla y León tiene que estar en el mejor lugar en la mejor posición que podamos conseguir pensando y trabajando todos a la vez yo quiero agradeceros el esfuerzo y quiero seguir pidiendo que colaboreis que participéis y que nos trasladéis todo aquello que creáis que es importante porque lo vamos a trabajar lo vamos a estudiar y lo vamos a incluir en esa estrategia final en la que nos comprometamos todos a conseguir lo que nos planteamos le quiero agradecer especialmente a Cristín su presencia porque también nos ha dado una perspectiva europea nos ha traído hasta aquí que es lo que sucede en Europa cuando se decide sobre el azúcar y cuando hay que tomar medidas importantes en relación con lo que significa la competencia entre la producción de isoglucosa y de azúcar y su conocimiento también cualificado por el tiempo que lleva trabajando al servicio del sector agrario y muy cerca de la Comisión Europea y en este momento en la Asociación de Fabricantes de Azúcar de Europa creo que ha sido una aportación muy destacada y nos ha dado una perspectiva muy necesaria para mirar hacia el futuro y por supuesto muchas gracias a todos los que habéis participado tanto en esta mesa del futuro de la remolacha como los que han estado en la mesa de los factores de producción nuestra responsabilidad como Consejería de Agricultura y Granadería es conseguir unir todos los esfuerzos y os aseguro que vamos a poner todo el empeño y toda la ilusión en que tengáis el mejor futuro desde este cultivo para aquellos que lleváis mucho tiempo trabajando en él y habéis conseguido cuotas de producción que nos colocan muy bien en cuanto a rentabilidad pero que nos tienen que colocar mejor en cuanto a los costes de producción muchas gracias Gracias por ver el video.